En las últimas semanas se ha detectado en nuestro país un notable incremento de los casos de sexting entre menores. Esas imágenes, elaboradas por ellos mismos, pasan de teléfono en teléfono y de ahí a internet. Las consecuencias físicas y psicológicas del sexting afectan tanto al protagonista del vídeo como al entorno familiar. El que tiene tu secreto tiene tu libertad y te tiene a... vamos, estás a la deriva con esa persona. Puede controlarte como quiere, ¿no? El sexting es una moda peligrosa que aprovecha las nuevas tecnologías para propagarse por la red. Al pasar ese vídeo el menor entrega su intimidad y pierde el control del contenido. Profesionales que trabajan con menores recomiendan que los padres acompañen a los niños en su proceso de aproximación a internet, que no se expongan solos a un mundo virtual cuyas consecuencias son reales. Los niños utilizan las tabletas y los smartphones de los padres con tres años y por tanto ya debería de haber una educación, una capacitación para que se puedan desenvolver en la red de forma segura. Mientras el Senado y el Congreso trabajan para dar respuesta jurídica a esta problemática, los colegios también abren sus puertas para que a través de talleres, la Policía Nacional en este caso, muestren a los pequeños los peligros del mal uso de las nuevas tecnologías. Tecnologías Tecnologías